Le cuento que como siempre los programas los hacemos con entrevistas, en este caso más abocados a lo que viene la parte de las elecciones. Este año tenemos dos grandes momentos, uno el 11 de agosto y otro el 27 de octubre. El 11 de agosto que son las PASO y estamos de alguna manera invitando a la radio también a todos los que van a estar de alguna manera u otra ciudadanos comprometidos que van a ir en distintos cargos. Y bueno, ahí la tenemos a dos compañeros peronistas serían, ahí está. Bueno, tenemos otro compañero, Valde, el amigo. Acá, bueno, yo le digo compañero porque yo también soy compañero, yo también soy peronista, ¿viste? Tengo mi corazoncito peronista. Pero bueno, más que nada acompañar a los amigos, a los amigos y como periodista, y periodista acá la compañera, venimos acompañando e invitando a todos, a todos los que van de alguna manera a acompañar este hermoso momento que yo creo que en democracia es donde se ven los pingos, donde se ven los pingos en la cancha. Así que bueno, estamos con Silvina Crespo Pico, que está la segunda, la número 2 en la lista de frente todos, Dolores, que encabeza Facundo Celasco. Así que te damos las buenas tardes y agradecerte que hayas venido un ratito. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludar a toda tu audiencia, decirle muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Bueno, y también tenemos la que está en este caso en número 4, en la lista de Facundo también. Y bueno, la verdad con un montón de integrantes de distintos espacios, de distintos lugares, en este caso la cultura, sería Patricia Bustamante. Así que, grande Patricia y gracias por venir un ratito. Bueno, también muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a vos por habernos invitado. Así que bueno, acá estamos. Bueno, vamos a arrancar con Silvina, que de alguna manera vos ya estuviste en el Consejo Liberante, donde tu momento fue, aparte, muy importante y dejaste huella, de alguna manera, en Dolores, tañendo de alguna manera en tus proyectos y en el trabajo que hizo en ese momento el peronismo, la comisaría de la mujer, ¿no? Sí, así es, Marcelo. Bueno, a nosotros nos tocó vivir un momento donde esta problemática, si bien ha sucedido de siempre, empezó a emerger en la sociedad y empezó a emerger también el pedido de las mujeres de que necesitaban una ayuda, una contención desde el Estado. Y bueno, yo empecé con toda esta temática antes de ser concejal. Empezamos a trabajar todas las mujeres del Partido Justicialista, era un equipo muy grande, de mucho trabajo, donde también los hombres nos acompañaban mucho, porque si bien esto es un tema que padecen las mujeres, hay hombres que se comprometen mucho en pos de ayudar por esta problemática. Y después de mucha gestión, después de 3 años arduos de mucho trabajo, logramos traer acá a nuestra ciudad la comisaría de la mujer. Para nosotros fue un momento muy importante, porque a partir de ahí, con ese ente pudimos articular muchas políticas públicas, ¿sí? No solo lo que tenía que ver con la denuncia en la comisaría. También hicimos un trabajo muy grande en talleres que nosotros brindábamos. Yo siempre digo que primero empezamos convocando nosotros a las mujeres a contar de esta problemática y después nos pasó algo, que fue que la gente nos convocaba a nosotros para ir a dar esas charlas, donde había un equipo interdisciplinario, donde había psicólogo, había trabajadoras sociales, abogadas. Y bueno, nosotros lo que tratábamos de hacer era de orientar a aquella mujer que sufría este flagelo y acompañarla en ese proceso. Luego de que se llevó a cabo la comisaría, que se logró entrar a la comisaría de la mujer, se siguió trabajando, conformamos una mesa de género interdisciplinaria con distintos organismos de la ciudad. Y bueno, hoy continúan con esa labor las compañeras del partido, con la Secretaría de la Mujer, donde ellas también orientan y donde ayudan a las mujeres que sufren la violencia de género. Sí, y de alguna manera u otra, medio quedó inconclusa porque faltaba el tema del refugio, ¿no? El refugio fue presentado cuando yo fui concejal, lo presenté dos veces, fue votado por unanimidad, nunca se llevó a cabo y después, bueno, las concejales Jiménez y Celasco, que están en funciones en estos momentos, también lo presentaron, también fue aprobado. Pero bueno, es algo que obviamente necesita del Estado para poder... La decisión política. Es una decisión política y donde vos tenés que cumplir ciertos lineamientos y se necesita del apoyo del Estado y de la gestión del Estado para poder llevarlo a cabo. Y bueno, este gobierno parece que no ha hecho oído a la situación que hay. Pero no hablamos del Estado Municipal. Del Estado Municipal en este caso, obviamente. Y bueno, si bien se ha aprobado cuatro veces por unanimidad, presentado por el Partido Justicialista, nunca se han llevado a cabo las gestiones para poder tener el refugio en nuestra ciudad. Bueno, ya le vamos a preguntar a Silvina un poquito cómo viene el desarrollo porque se vuelve a presentar y bueno, a ver cuáles serán los proyectos, cuál es lo que viene. Pero vamos a presentarla también a Patricia. Bueno, Patricia, la verdad, como siempre sabemos que vos estás en Cultura, con los chicos y con hermosos encuentros que hacés para los chicos. Te estuvimos viendo ahí, también en la esplanada, la otra vez que estuviste ahí en la Universidad Atlanta y Argentina. No te conocía, yo personalmente sabía, o sea, te conocía a tu persona, pero no como artista. Bueno, me pareció muy lindo. Y siempre estás trabajando sobre esa temática, ¿no? Sí, sobre el teatro. Teatro. Básicamente es mi parte de Cultura. Y sí, me parece que es una actividad que los chicos disfrutan mucho. También tengo dos talleres de teatro para nenes chiquitos. Y bueno, es la posibilidad de que ellos trabajen la imaginación, de que disfruten, se diviertan, que recreen situaciones. Así que sirve para muchas cosas realmente. Y esto de golpe estar dentro de una lista en la cual te convocan y poder estar trabajando, llevando la cultura también, o por lo menos al Consejo Deliberante, y de alguna manera que se pueda generar dentro de, o alguna ley o alguna cosita dentro del teatro o dentro de la parte de la cultura tan importante para los dolorenses, ¿no? Sí, sí, tal cual. La idea en relación a cultura tiene que ver con que todas estas actividades puedan descentralizarse también, ¿no? Que siempre vamos a un punto, todo está, se centra en lo que es cultura, como le decimos nosotros, pero generalmente en los barrios no hay acciones culturales y hay muchos talentos muy importantes en Dolores. Y bueno, la idea es que todos puedan participar, cantantes, grupos de danza y grupos de teatro y puedan tener su espacio también. Sí, está muy acotado. Se nota que todo se maneja a través del Unione o del teatro o de Pérez, inclusive hasta con entradas a veces que por ahí no se, ni se dicen, para mí por lo menos ahora viene a las vacaciones de invierno, entradas de 100 pesos, por ejemplo, y hay familias que por ahí tienen cuatro chicos y 400 pesos, viste, se le pone muy delicado, pero yo creo que está muy bueno empezar a generar, inclusive hasta el SIC en diferentes lugares, ¿no? Sí, 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 porque espacios hay, lo importante es que se puedan empezar a utilizar, que la gente los conozca, que se acerque y que participe, por supuesto. Y habiendo tantos artistas en Dolores, ¿no? Sí, hay muchísimos y muy buenos. En todos los géneros, sí, la verdad. Me estabas contando, tenías una obra, una obra que se viene ahora, ¿no? ¿También? Sí, hoy a la tarde estamos presentando a las 19 horas en el teatro, No Sobre un Fantasma, que es una escritora dolorense, que es Gabrielo Rutibetti, así que bueno, los invitamos a todos para que puedan ir. ¿Es para grandes y chicos? Para grandes y chicos, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué viene de proyectos para lo que de alguna manera u otra, esta nueva instancia que puede ser concejal y bueno, con unas expectativas tremendas, porque yo creo que ya casi estás dentro del consejo, porque de alguna manera, como vienen las elecciones últimamente, siempre entran 3, 4, así que yo calculo que pueden estar inclusive las 2, estar adentro y trabajando dentro del consejo. Bueno, gracias Marce. En realidad proyectos hay muchos, a mí me parece que está todo por hacer en Dolores, porque realmente Dolores está chato, se ha quedado en el tiempo, falta gestión, por parte del gobierno municipal estoy hablando, falta todo lo que tenemos hay que mejorarlo enormemente, área por área que vos mires, realmente hay mucho trabajo para hacer, si es salud, si es la parte habitacional, si es, recién hablábamos con el compañero acá, el tema de los barrios que se inundan, en lo que es ambiental, la política ambiental, no hay nada, tenemos 14 basurales a cielo abierto, eso realmente más allá de lo que genera como a la ciudad, tiene que ver con la salud de la población de Dolores, eso trae plagas, trae muchas enfermedades para los vecinos. En cuanto a la salud también coincido con lo que dice Pato, la salud tiene que fortalecerse los centros de atención, las salitas, conocidas como salitas, los centros de atención temprana. Primarios, más que nada. Primarias, sí, lo que conocemos como salitas, eso hay que fortalecerlo, están totalmente desmanteladas, totalmente vacías, hay que mejorar en montones de cosas, ¿sí? Entonces, la verdad que la tarea es mucha para hacer, es mucho el trabajo, yo estoy confiada en que tanto en la Nación como en la provincia, como en Dolores, vamos a ganar, vamos a volver a tener un gobierno peronista, un gobierno que sea inclusivo, que sea para todos, ¿sí? No que gobierne para unos pocos, y esto no es un discurso, porque a veces se escucha mucho, pero no es un speech político, en realidad es así. Sí, hoy hay un gran porcentaje de la población, ¿sí? Que está totalmente fuera del sistema, a mí me pasa en mi trabajo... A vos te pasa porque trabajás en PAMI. A mí me pasa en mi trabajo, donde los adultos mayores, en muchas ocasiones vos tenés que enfrentarte, vos sos un empleado, te toca decir que no, porque no hay prestaciones, y te toca ver que la gente a veces no le alcanza para comer, y eso es tristísimo, ¿sí? Porque hace tres años atrás eso no pasaba. Se han quitado muchos remedios, por ejemplo, ¿no? Sí, se han quitado muchos remedios, se han quitado muchas prestaciones, yo siempre digo lo mismo, a vos te puede haber gustado o no el gobierno anterior, pero hay una realidad que nadie la puede negar, y es que la gente tenía sus derechos, que la gente comía todos los días, ¿sí? Que no tenía que estar viendo que si comía a la mañana no podía comer en la noche, o que no puede comer ahora porque tiene que darle de comer a sus hijos, que muchas veces esos nenes van a la escuela solamente por un plato de comida. Que no tienen ni siquiera para comprar sus útiles, sus zapatillas, eso nos entristece a nosotros como dolorenses, como argentinos, obviamente. Y nosotros no queremos que pase más eso. Ayer tuvimos una charla de salud que la verdad fue muy interesante, ¿sí? Donde vino el ex Ministro de Salud. Sí, tuvimos la suerte de conocerlo y lo entrevistamos. Vos estuviste. Sí, sí, espectacular. Vino el ex Ministro de Salud en nuestro último año de gobierno y sinceramente los índices que él daba de cómo habían crecido ciertas enfermedades, que uno por ahí las tiene como que eran de la época de antes, qué sé yo, la rubiola, el sarampión, la sífilis creció el 300%, digo, y eso es por falta de políticas públicas, por falta de decisión política, de que al gobierno de turno le interese el pueblo, o sea, no es por otra cosa. Sí, sí, no... Entonces, bueno, ya te iban mucho para trabajar, ¿sí? A mí me pasa que yo hace ocho años que yo en el 2011 fui electa concejal y el otro día me pasaba que alguien me preguntaba y bueno, ¿qué proyectos tenés para ahora? Y yo tengo que decir, lamentablemente tengo los mismos proyectos que tuve en el 2011, porque no se hizo nada en Dolores, no se mejoró en nada. Entonces son exactamente los mismos y los proyectos tienen que ver con la calidad de vida del dolorense, con que el dolorense pueda tener su casa propia, con que pueda mejorar su casa si es que ya la tiene, con que pueda tener una salud de calidad si le toca tener una salud pública, con el derecho a la educación, con todas esas cosas. Por ejemplo, con el tema vos que tuviste siendo concejal, con respecto a las casas que están ahí pegadito a lo que es ahora el corsódromo de alguna manera, 34 o 37 casas, esas casas en algún momento que vinieron del primer plan federal de la época, digamos, del primer de Néstor Kirchner, ¿no? Fue el primer plan ese que llegó a Dolores, porque quedaron abandonadas por completo, eso siempre uno es como dolorense, ¿no? Se quiere hacer preguntas y se las preguntamos a todos los que vienen acá. Mira, esas casas, si yo mal no recuerdo, vienen desde la última gestión de Mequievi, bueno, él las adjudicó y justo le tocó irse porque cambiaba el gobierno, sí, y el nuevo gobierno que fue el de Camilo Echebarri en su primera gestión, es a quien le tocaba seguir con ese proyecto y ahí quedó como lo ves hoy. Eso es una desidia porque con tanta falta habitacional que hay en nuestra ciudad, que esas casas no se hayan terminado y no se le hayan dado a las personas, a sus dueños, vamos a decir, a quienes estaban asignadas. ¿Tienen sus dueños esas casas, no? En su momento, sí, no sé ahora qué habrá pasado porque, bueno, hay un vacío con todo eso y yo no estoy en el gobierno como para poder... Pero en su momento yo me acuerdo que se han sortido. Pero en su momento habían sido adjudicadas por el doctor Mequievi, ya te digo, y bueno, a nuestro pueblo le tocó cambiar la gestión y se tenía que hacer cargo el intendente que ingresaba y nunca fueron terminadas. Porque quedaron en el olvido terrible. Es una desidia porque, sinceramente, vos ves tanta gente que no tiene su casa o que tiene que alquilar y, digo, con lo que hoy están las tarifas de los servicios y lo que sale en dolor es un alquiler, sinceramente, que esas casas estén sin terminar... Uno ve eso y te sorprende. No, no lo podés creer. Te sorprende como ciudadano, ¿no? Al margen de que pensemos como pensemos, ¿no? No, no importa de qué lado estás. Porque, honestamente, te da mucha pena. Inclusive que yo creo que la misma gestión actual, ayudándole, nos pasó a nosotros, que el ciudadano de alguna manera colaboró para tener su asfalto también, de alguna manera también poniendo su aporte. Obviamente. O sea, políticas públicas, que yo para mí fue muy buena política del intendente, haber logrado también junto al ciudadano que de alguna manera colaborara y, bueno, entre todos tener su asfalto, ¿no? Porque estamos... Porque eso se trata el progreso, obviamente. Pero las casas esas, que aunque sea en forma de autoconstrucción o de alguna manera que se hubiera llegado a esa gente de alguna manera... Yo creo que... La necesita, ¿no? Alguna alternativa en 12 años vos encontrás para solucionar un problema. Digo, y acá no lo hubo, hubo falta de interés. Y ahí, yo lo que veo de este gobierno es que hay una falta de mirar al otro, ¿sí? De la mirada hacia el otro, de lo que el otro necesita. Y creo que a nosotros, como peronistas, eso no nos pasa. Nosotros estamos todo el tiempo mirando qué es lo que el otro necesita. Yo creo que, y lo poquito que veo, es como que baja línea de la misma línea que baja de arriba del Gobierno Nacional para abajo. Es como que se maneja de esa manera. Sí, vos tenés una coherencia que es nacional, provincial y municipal. Eso no cabe en duda. Es como que el otro, o sea, la gente está medio totalmente aislada. Se gobierna para unos pocos si no se tienen en cuenta las necesidades básicas del ciudadano. Nosotros nos toca, de alguna manera, yo trabajar en algunos casos con Francisco Echarran, que tiene un gobierno peronista. En Castelli uno ve que es un montón de cosas, mucha cobertura con la gente, mucha decisión, trabajar con la ciudad. Bueno, por eso viene ganando también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, pero vos, digo, quienes vamos a Castelli habitualmente, vos ves que Castelli es una ciudad que ha progresado muchísimo. Terrible, sí, terrible. Ha progresado muchísimo. Y que por ahí tenía menos herramientas que las que tiene Dolores, ¿sí? Sí, sí, sí. Dolores tiene otro, no sé, desde el lugar que vos tenés tanto empleado estatal, ¿me entendés? Sí, sí, tiene mucho movimiento más económico. Tiene mucho más, claro, exactamente, más economía interna. Sí, sí, sí. Y entonces vos decís, ¿por qué si Castelli con menos recursos lo puede hacer, por qué Dolores no? Eso es lo que te da bronca, ¿sí? Francisco ha hecho una gestión impecable y vos lo ves en sus redes sociales, por ejemplo, todos los días está inaugurando algo, está trabajando codo a codo con el vecino. Ahora, por ejemplo, se abre nuevamente el cineteatro. El cineteatro, sí, sí. Que eso es algo importantísimo para la ciudad. Ayer me contaba con Fátima, con Fátima que viene también. Sí. Fátima López, ¿no? Fátima Flores. Fátima Flores. Fátima Flores, y totalmente gratuito también. Ayer nos contaba Walter, compañero de la municipal, que viene también. Eso primero de, a vos que te gusta el teatro. Bárbaro. Seguramente mucha gente va a ir también, porque, bueno, lo han puesto, otra vez lo han sacado a escena el teatro de una manera hermosa, espectacular. Y el primero lo van a inaugurar con Fátima Flores ahí, presentándola totalmente gratuito para la gente. Bueno, yo lo que digo es, Francisco Echarren vive en la misma provincia que nosotros y en el mismo país que nosotros. O sea, que tiene los mismos gobiernos provinciales y nacionales. Sí, y en contra, encima. Bueno, por eso, en contra, sí. Acá está a favor. Acá está a favor. Acá está a favor. Digo, entonces, si él puede hacer todo ese tipo de gestiones y puede llevarlas a cabo y puede encontrar la alternativa, el recurso para hacer barrios, para que se reabra el cine, para hacer todas las obras y las cosas que hace en su ciudad, ¿por qué Dolores no? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dolores se lo pierde? ¿Por qué Dolores se lo pierde? Por falta de gestión, por falta de interés desde este gobierno municipal, sí, y por la falta de la mirada que hay que tener a las necesidades de los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene, pero bueno, seguramente van a incluir... Hay una inclusión de lista que de paso te vamos a preguntar un poquito, porque la otra vez hablamos un poquito con Facundo, pero ya lo vamos a invitar nuevamente. Pero bueno, contanos un poquito de las diferentes personas, como Marcos López también, que está dentro de la educación, ¿no? Marcos López es un gran compañero que ha trabajado incansablemente en lo que es la educación, es consejero escolar, termina su gestión este 10 de diciembre, y bueno, ahí nos está acompañando en la lista de candidatos a concejales del PJ. Jessica Montoya, que ya venía trabajando desde la primera lista. Jessica Montoya, mirá, yo hace 15 años que milito y yo creo que Jessica hace mucho más siendo más joven, yo creo que desde la cuna es una familia muy militante, es una, más allá de Jessica, su familia, es una familia que nosotros tenemos de referente siempre, la familia Montoya, que hacen un trabajo social impresionante en su barrio y es como el punto de encuentro de cada vez que un vecino tiene una necesidad o tiene una inquietud de ir a la casa de los Montoya, como le decimos nosotros. Y Jessica la verdad que es una militante de lujo que nosotros tenemos desde hace muchísimos años. Bueno, también está Ismael Peco Pepe, en el puesto número 7, dentro de los concejales titulares, ¿no? Sí, Peco también, Peco es alguien que está en el sindicato de Luz y Fuerza, que tiene una gran representación desde ese sector, que se ha incorporado ahora. El otro día nos rodeamos con Facundo porque le mirábamos a Peco y la mirábamos a Pato, tengo que confesarlo, y decíamos, ¿cómo le explicó el bichito de la política? Porque uno se da cuenta de quién empieza a sentirlo y a quién le empieza a gustar y empieza a tener los mismos códigos que vos. Y la verdad que, bueno, a mí la lista me encanta, me parece que son todas, primero y principal, buenas personas, personas de trabajo, que eso es lo más importante, y después compañeros que la luchan día a día y que están en contacto con los vecinos, que no le esquivan a nada, ¿sí? Y que están trabajando para que podamos ser gobierno y podamos cambiar esta realidad que nos toca vivir en Dolores. Al margen de lo que es el refugio para las mujeres, por ejemplo, en la comisaría que está trabado o que de alguna manera se va quedando siempre en el Consejo Liberante, ¿hay algún otro trabajo que hayan hecho ustedes que está medio frenado también o que se mantiene frenado para realizar? Nosotros presentamos pilones de proyectos, o sea, tendría que sinceramente buscar que tengo en casa todo lo que íbamos presentando y te podría nombrar, pero pilas de cosas que se presentaron y que dependían de, vos a veces como concejal traes la propuesta, sale afirmativa para ser votada, se vota por unanimidad, pero después necesitas la gestión municipal, que era por ejemplo lo que nos pasaba con la comisaría de la Mujuda. Nosotros tardamos tanto tiempo porque desde el gobierno provincial estaba la decisión de traerla a Dolores, pero nos faltaba la firma del intendente y llegó un momento que era tanto la negativa que salimos a juntar firmas con un grupo de compañeras del PJ y juntamos alrededor de 4.000 firmas, tanto de hombres como de mujeres de nuestra ciudad. Nosotros nos parábamos en las esquinas, nos acercábamos al vecino y le explicábamos de qué se trataba y por qué era importante para nuestra ciudad tener la comisaría de la mujer. Y bueno, de esa manera pudimos presionar, presentamos nuevamente un proyecto de pedido de la creación de la comisaría, anexándole todas las firmas y de esa manera pudimos presionar al Ejecutivo para que tomara la decisión política de solamente firmar una planilla y que se trajera a la comisaría de la mujer. Como eso, ha habido miles de cosas que se presentaron, miles de proyectos. Nosotros tenemos un problema en Dolores que no escapa a ningún vecino, que es el tema, por ejemplo, de la plaga de las ratas. También se presentó, lo presentamos dos veces en el Consejo Deliberante, de crear una secretaría, un ente regulador de plagas. Se había detallado, no era que se presentaba la idea. Nosotros cada vez que presentábamos un proyecto en el Consejo, como se hace ahora en el bloque del PJ, actualmente se presenta la idea, pero también se presenta el cómo llevarlo a cabo. Es una idea colgada, ¿sí? Sí, sí, sí. Y hay montones de cosas que han sido aprobadas y que sin embargo no se ejecutan. También presentamos la creación de la Oficina Anticorrupción. Presentamos la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, que pertenecía a Provincia, y por las cuales nosotros podíamos, que en ese momento estaba Quivo Carlotto, como Secretario de Derechos Humanos, y a través del cual podíamos nosotros bajar un montón de herramientas, entre las cuales había muchas políticas destinadas a lo que era violencia de género, y ellos habían conformado un call center, un ABM, Ayuda a la Víctima, que tuvimos la oportunidad de ir a conocerlo. Y bueno, a través de esa Secretaría articularon un montón de programas, no sé, infinidad de cosas que... Lo de la Oficina Anticorrupción, no sé si te lo dije, también se presentó, que digo, si vos no tenés nada por ocultar, qué mejor que tener ese ente en el cual vos podés tener toda tu gestión de manera transparente. Sí, aparte no solamente la gestión, sino también todos los que componen, de alguna manera u otra, el ente municipal. Entonces, bueno, ya te digo, hay infinidad de proyectos que se han presentado y que lamentablemente han quedado en el olvido por parte del Ejecutivo, y bueno, algunos obviamente los reflotaremos de acuerdo a las necesidades, porque las necesidades de la gente van cambiando muchas veces, más hoy que es una época de crisis donde nos afecta a todos. Así que bueno, reflotaremos muchas de esas cosas y también tendremos proyectos nuevos para presentar. Perfecto, bueno, vamos a comentarle también a Patricia. Bueno, Patricia, contanos también un poquito al margen de las decisiones esas de tener la suerte, primero que Facundo sea intendente y que se puedan llevar también los proyectos que tienen en cultura. Yo creo que de alguna manera está muy, todo lo que es actividades en los barrios, como vos decías, totalmente parado. O sea, como uno lo ve, todo se centraliza en distintos lugares del centro. Sí, sí. Está bueno lo que vos decías y el tema de los géneros, ¿cómo lo armarías? El tema del musical, ¿hay alguna propuesta que ya tienen culturalmente con otros integrantes del espacio a trabajarlo? Sí, nosotros tenemos, como contaba Silvina, diferentes secretarías, la de Cultura la estamos rearmando y presentando y preparando los proyectos. Hay una organización muy importante en el PJ. Siempre estamos convocando, invitando a los ciudadanos que se acerquen, que tengan ideas, que después de a poquito las vamos convirtiendo en proyectos. Como dice Silvina, podemos tener muchas ideas, pero esas ideas hay que bajarlas, convertirlas en un proyecto y ver qué factibles son de que se lleven a cabo. Entonces, bueno, esta es nuestra primer propuesta, pero estamos siempre abiertos y a escuchar a toda esa gente que se quiera acercar al partido y contarnos cuáles son sus necesidades, además de lo que nosotros vamos obteniendo por todo lo que caminamos la calle y vamos hablando con la gente y preguntándole qué es lo que necesita, no solo desde Cultura, sino, por supuesto, desde todos lados. Pero esto es una parte importante también, porque hay muchos grupos de música o actores o gente que baila y que por ahí siempre convocan a los mismos. Entonces, se pierde todo ese talento y está bueno que cada uno tenga su lugar y su espacio. Sí, yo creo que ahora por el efecto electoral, tal vez, que sea que llegan las elecciones, que de golpe el otro día nos tocó, con Anabella, por ejemplo, que nos contaba, la primera vez que la convocan después de muchísimos años, y bueno, ni a la fiesta de la guitarra. Claro. O sea, y son cosas que a veces, porque te da mucha lástima, ¿no?, que de golpe, este año recién, por ejemplo, en las fiestas, al margen de Marcelo García y del amigo Andrés Kaiser, que están muy buenos, pero bueno, las pudieron poner a dos también locutoras arriba de los escenarios. Sí, porque además toda actividad artística llega a un trabajo previo, no es que uno se sube y canta, se sube y actúa o baila, sino que hay todo un ensayo, hay horas de dedicación, realmente que uno lo hace y lo disfruta haciéndolo, pero que ese trabajo también sea valorado y que uno lo pueda mostrar a toda la comunidad. Sí, sí, aparte realmente hay muchos artistas, muchos artistas, de distintos ámbitos, de distintos géneros, que yo creo que eso está bueno. ¿Qué días y qué momentos, o si hay algún Facebook o hay algo, para que, por ejemplo, el que está escuchando la radio ahora en este momento, sea del género que sea en la parte de cultura, puedan llegar a comunicarse con ustedes? Nosotros nos juntamos los jueves a las 20 horas, pero vamos a crear un Facebook para que todos puedan participar desde ahí o preguntarnos para ampliar ahora los horarios. Estábamos por ahí con muchos eventos, estas charlas que vinieron a darse, pero nos estamos reorganizando. En el partido hay una planilla donde están los horarios donde cada área se reúne, pero por ahora les comento que los jueves a las 20 horas pueden acercarse y ahí estamos para escucharlos. Bueno, buenísimo. Yo, honestamente, las veces que quieran venir, nosotros vamos a estar por lo menos hasta el 9 de agosto, a pleno, viste, cuando se cierra, por lo menos la primera parte, ¿no? Después se verá... Yo creo que para mí Dolores va a ser muy importante porque va a ser una gran encuesta a la votación, cómo están parados los dirigentes que se presentan, las dos listas principales. Yo creo que van a ser las que, digamos, van a manejar al margen de las dos listas de las intendentas que tenemos hoy. Una intendenta por el partido, digamos, de izquierda y otro por el de consenso federal también de Roberto Lavaña, pero yo creo que las listas más importantes van a ser el peronismo y la lista de Juntos por el Cambio. Así que veremos a ver cómo viene todo, pero yo creo que va a estar muy cabeza a cabeza para mí, para mi punto de vista. Así que va a ser importante el tema de los proyectos, el tema de estar muy atento a estar cerquita de la gente y que la gente escuche. Nosotros para eso lo hacemos estos programas, para que nos vayamos acercando a la gente en todos, porque todos los políticos que puedan estar y tener también su voz acá y a través de la radio poder de alguna manera ir sumando preguntitas. Y nos gustaría que la próxima, que por ahí la vamos a invitar, ya por ahí la vamos a ir buscando preguntas de las personas y de los amigos que nos hacen, porque siempre nos están preguntando. Y la vamos a ir preguntando algunas cositas. Bueno, Marce, encantadas de venir a tu radio. Cuando quieras estamos disponibles para venir acá, para poder contarles a los vecinos nuestras propuestas. Decirles a los vecinos que tenemos muchas ganas de trabajar, de mejorar nuestra ciudad, de pedirles que nos den la oportunidad, que no hemos sido gobierno, que nos den la oportunidad de ser gobierno, que esto lo transformamos entre todos. Así que, bueno, te agradecemos. Y como decía Pato, los vecinos que quieren acercarse a nuestra casa, que quedan Álvarez y Castelli, las puertas están abiertas. Ahí siempre van a encontrar gente que los atienda bien, calidez. Sí, nosotros estamos más allá de recibir propuestas, si alguno tiene alguna inquietud, algún problema en que nosotros podamos ayudar. Siempre hay compañeros ahí en la casa del PJ. Así que, bueno, o por ahí algún vecino que quiera hablar con alguno de los candidatos en particular, que se acerque al domicilio, no hay ningún problema. Estamos abiertos a la comunidad, porque para eso es nuestra vocación de servicio. Bueno, buenísimo. La escucharon a Silvina Crespo Pico, que va en el segundo lugar de la lista de Facundo Zelasco. Bueno, que eso es una de las grandes importancias que han metido. De todos los distintos espacios peronistas, estar todos juntos, también como Ramiro Blasi, también. Bueno, estuvo Sergio Massa, también acompañando. Así que eso es muy bueno, que alguna vez, de alguna vez, el peronismo vuelve a unirse. Acá vamos a hablar con el amigo Val, dar un ratito también, de cómo de alguna manera está muy contento, igual por ese momento que vive el peronismo en Dolores, y creo, a nivel nacional también, ¿no? Juntarse y convocar mucha gente, que no solamente los peronistas, porque han venido de distintos lugares y se han sumado con una hermosa propuesta para lo que viene. Así que, ojalá que sea lo de cultura también, compañera. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por este espacio, por hacernos llegar a la gente también de esta forma. Todas las ganas y toda la organización que estamos haciendo para trabajar por y para nuestra ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.